votar, así que se puede ahora, aproveche, si tiene dudas, consultas que quiere realizar, podéis mandarnos un mensaje de WhatsApp al 264-430-373, consultar. ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Cómo pueden llegar a impugnar tu voto? ¿Cuándo es nulo? ¿Por qué debes votar en blanco? ¿Por qué no deberías votar? Muchas dudas, muchas preguntas. Muchas, pero son por lo menos las que dentro de encuestas de redes sociales son las que más surgen, así que por ahí la gente, aún aquellos indecisos, hoy es la oportunidad de escuchar lo que Karen nos va a plantear y sacarte las últimas dudas que tengas para allá el domingo, que estamos a nada previo a la veda. Bueno, Karen, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento. Es lo último, como lo acaban de decir, cinco elecciones en la provincia de San Juan. Recordemos que se desdoblaron las elecciones para gobernador, tuvimos que ir a las urnas dos veces, entonces, San Juan tiene un poco de experiencia, debo admitir que tenemos mucha experiencia, ya sabemos cómo votar, ya sabemos el voto en blanco, el voto nula. Tenemos para dar cátedra, cátedra sobre estas elecciones. Entonces, la verdad es que, bueno, ahora llegamos al tan esperado balotage, siempre se supo porque recordemos que tenía que haber una diferencia de 10 puntos para sacarle al primero, el primero al segundo, entonces era muy esperado que este balotage se hiciera y es así que el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, de 8 de 18 horas, nos vamos a dirigir a la escuela donde votamos la última elección. Siempre es recomendable ver el padrón, que lo puedan observar. Nosotros tenemos el padrón ahí en diario, el sonda.com.ar. Se meten ahí, ven dónde votan. ¿Por qué, viste, puede pasar que por ahí te confundís de mesa, que por ahí te da una duda? Bueno, es muy fácil, muy simple. Pones el DNI, rápido o sencillo, para sacar la duda y despegarse de si la escuela sí o la escuela no. Muy simple, como todas las otras elecciones, pero ahora lo que muchos se preguntan es, tenemos dos candidatos. Estos dos candidatos muchas veces presentan disconformidad en la población porque no son los elegidos. Recordemos que hay un 30% de votos que pertenecen a las otras fuerzas, a las otras agrupaciones, entonces de ahí partimos a esto. ¿Qué pasa a veces con el voto en blanco? ¿Qué pasa si no voy a votar? ¿Qué pasa con el voto impugnado? ¿Qué pasa? Yo traigo ahí como estas preguntitas. ¿Qué pasa si tenemos dos candidatos, Javier Milei y Sergio Massa? Recordamos que Javier Milei sacó aproximadamente un 30%, Sergio Massa sacó un 36%. Entonces, tenemos un 30% que quedó, que hay un 30% que está disconforme. Claro. Que a veces no sabes por dónde va a tirar o no la balanza. Entonces, hemos traído unas plaquitas para ir contándoles qué pasa con los tipos de voto porque ahora es muy común esta pregunta. Y si el voto en blanco, ¿se le suma el que gana? Oh, la pregunta del millón. Sí, tal cual. El voto en blanco, ¿se suma el que gana? ¿Qué pasa con el voto en blanco? Bueno, ¿cuáles son los distintos tipos de votos? Tenemos cuatro tipos de votos. El voto en blanco, el voto nulo, el voto impugnado y el voto recurrido. Si vos querés, Marita, podemos ir poniendo las primeras placas del voto en blanco. ¿Qué pasa con este voto en blanco? ¿Presenta una disconformidad? ¿Se suma? ¿Se suma el que va ganando, como se dice? Bueno, el voto en blanco es cuando entregás el sobre vacío o le pones algo blanco, una hoja, algo blanco, sin elegir a ningún candidato. Este voto se computa, atención con esto, y generalmente se asocia a la disconformidad que puedan generar las opciones que haya para votar. ¿El voto en blanco se va a sumar al que más votos tiene? No. Es un voto aparte, pero sí se computa en lo que sería la elección. Es decir, si yo tengo 30, 30%, más otro 30%, más otro 20% de voto en blanco, ese voto en blanco cuenta, pero no es que se suma al primero. Bien. No es como se dice, no. ¿Por qué se dice, y acá lo traigo para que lo podamos entender absolutamente todos, porque ese voto en blanco podría haber sido cautivado por alguna de las dos fuerzas para no quedar en voto en blanco? Si nosotros partimos desde este lugar, ¿qué quiere decir? Que el voto en blanco no va a gobernar. China, Santi, el voto en blanco no gobierna. Es decir, que si yo tengo un candidato que saca 30, el otro saca, un candidato que saca 31, 31, y el otro saca 30 y el voto en blanco sacó 45 o, bueno, no te voy a decir 45, te voy a decir 35. Es decir, que yo tengo el voto en blanco que ganó en esas elecciones. Pero, ¿quién va a gobernar? El que sacó 31. Entonces, volvamos, el voto en blanco no es que se va a sumar al 31, por ejemplo, tenemos los dos candidatos, un candidato saca 31 y el otro saca 30, va a gobernar el que tiene 31. No va a gobernar el voto en blanco que sacó 35. Entonces, por eso se dice que el voto en blanco siempre beneficia al que gana, y es real. Beneficia al que gana porque vos tenés, si bien se cuenta el voto en blanco, pero a la hora de gobernar y de ganar las elecciones, va a ganar el que le haya ganado al segundo. ¿Se entiende hasta ahí el voto en blanco? Es muy simple, pero a veces se dice, no, el voto en blanco le suma al segundo, le suma al primero, le suma... El voto en blanco se cuenta. No es lo mismo que pasa con el voto nulo. Marita, si querés, vamos pasando la siguiente placa. La siguiente placa porque el voto nulo, acá lo tenemos que diferenciar, que muchas personas dicen, bueno, este voto no cuenta, no se contabiliza este voto. Es cuando el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo. Cuando la boleta está tachada, es decir, que la parte superior o no se lee bien la fecha, no se lee bien el candidato, está tachada, escrita o rota. O cuando el sobre hay objetos extraños. Y este, el de los objetos extraños, lo hemos visto un montón de veces. Lo que más se viraliza en las redes. Yo estoy ansiosa por ver qué pasa el domingo. ¿Qué boletas vamos a encontrar? Que no sean de estos dos candidatos. ¿Qué boletas vamos a encontrar? Bueno, acá en San Juan somos bastante ingeniosos. Yo la verdad que siempre digo que traten de usar la mejor manera para expresarse ese domingo. Y a veces, viste, no está bueno porque el fiscal, el que está trabajando, a veces tiene que encontrar cosas que no corresponden. Entonces, por respeto a los trabajadores. Pero bueno, plata los fiscales sí reciben por las dudas. Plata reciben. Eso sí, eso sí. Porque te debe haber pasado a quien alguna vez fiscalizó, encontrarse algún billete o algo dentro del sobre. Vos sabés que cuando eras más chica fiscalizaba. Yo tuve suerte, a mí me pasó eso. Sí, te gustó. Ay, qué divino. Eso me encanta. Eso es muy lindo. Pero bueno, no. La idea es, realmente la idea es que podamos ejercer el voto. Bueno, pero son tipos de votos. ¿Qué tenemos? Después tenemos el voto impugnado, que son aquellos emitidos por un elector cuya identidad puede ser cuestionada. Atención con esto. Por las autoridades de mesa. Es decir, que vos llegás a la mesa y él cuando ve el presidente de la mesa tu DNI, y puede que tal vez no coincida la foto, no coincida el nombre o el padrón o esté mal escrito. Ojo con eso. Por ejemplo, no figurar en el padrón podría ser una de las causas para que el voto sea impugnado. O no estás en el padrón, pero también el voto impugnado requiere esto cuando la identidad no coincide con el padrón o no estás en el padrón. En el caso, te voy a interrumpir, Karen, porque se hizo muy viral el tema de que van muchas personas caracterizadas representando al color político o haciendo alusión al voto que van a hacer, o incluso tal vez no, no votaron a quien se caracterizaba o hacían referencia. Y a esta gente, a estos votantes, se les impugnaba el voto. Muy bien. Si no figura acá, ¿está aprobado por la ley que se les puede impugnar el voto? Qué bien, China, esta pregunta. Sí, exactamente. Por ejemplo, lo hemos visto cuando aparece, no sé, un dinosaurio, la motosierra, o alguien con características similares a lo que representa la votación en sí de tal partido, se les impugna directamente el voto. Se les impugna. Es decir, que esa persona no ingresa a votar. O ese voto no es contabilizado en la elección, lo que sería la elección general. Incluso si yo te digo que esa persona va a ir frazada de Goku. Ahí está distinto porque... Pero no entraría dentro de lo mismo sin importar a lo que se pueda hacer alusión, porque hay gente que en ese caso se le impugnó y no hacía referencia a un color político. Exactamente. Y por ir caracterizado, disfrazado de algo que quería hacer porque quería llamar la atención, salir en los medios o tener un momento de fama, se le impugnó su voto. Muy bien. Mirá, vos sabés que hay algunos que se les ha impugnado y hay otros que no, que han ido, no sé, disfrazados de Argentina, por ejemplo. Sí, tal cual. A esos no, pero sí algunos que han ido caracterizados con el Spider-Man, el hombre araña. Sí, sí, de superhéroes o referentes. Sí, sí. Aparte no se les ve la cara. No. O sea, ¿cómo varido que la persona que está ahí adentro es la que te está mostrando el DNI? Cuando vos te presentas a votar, realmente lo importante es sacarse. O sea, tenés que sacar, por ejemplo, cuando van pintados, pintados, es motivo de impugnar el voto. Mirá. Cuando van pintados. No validan la identidad. Claro, claro, claro. Bueno, mirá, ahí tenemos, vamos mostrando un poquito de imágenes de referencia, porque hemos tenido así. Por supuesto, en todo lo que es. Mis Argentina, acá tenemos. Mirá, y amé el vestido, che, chicos, en serio, muy lindo. Muy lindo. Que pase el dato. Yo también quería ir con la bandera argentina a votar y... Mirá. ¿Cuál sería el inconveniente? Ese fue el de la motosierra. En realidad no era la motosierra. Le voy a hacer una aclaración. Es de un, en realidad es de alusión, a un anime. Es la característica de un anime. No puedo decir el nombre porque es difícil porque está en coreano, en realidad. Pero se puede tomar como que hace referencia. que él ingresa el sobre. Sí, claro. Ven ahí esa imagen. Sí, él ingresa. Bueno, a este señor no le impugnaron el voto. Bueno, ¿cómo se le impugna la justicia? ¿Cómo impugna ese voto? En el padrón lo tachan y le contabilizan un voto menos a, en este caso, la Libertad Avanza que vendría siendo alusión a lo que ha utilizado Javier Milei en estos últimos años. En la motosierra. Y en el caso de esto, por ejemplo, al abuelo no lo impugnan, pero ven a un pibe, a un joven, ¿no? Que va caracterizado con esto. Que va con el gorro, que va haciendo alusión a los colores patrios y deciden impugnarle el voto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿No habría justicia, equilibrio en ese momento? Y acá es como, bueno, Argentina no puede descifrar bien a quién votaría esa persona. Claro. El tema de la impugnación del voto es, por ejemplo, si vos salís, esta persona, por ejemplo, tengo entendido que sí le impugnaron el voto. Porque no se le veía la cara y ahí es también parte, hay parte, si lo comparamos con el otro candidato, el otro votante que llevaba la motosierra, tampoco se le veía la cara. Entonces, es una sanción, es una sanción no mostrar la cara cuando vas a votar. Bueno, llama la atención, que ha entrado al cuarto oscuro. Lo bueno, no, pero yo creo que en realidad, porque hubo repercusiones de esto, en realidad, él para entrar, se lo quita. Se quita la cara. Se lo quita. Sí, hay un video donde él se lo quita y cuando ya, esto para mí, perdón que te interrumpa, pero fue pantomima en realidad, porque él ya había emitido el voto. Esta persona, si se hizo grabar el video, ya había emitido el voto y hace la pantomima colocándose la máscara y volviendo a colocar el sobre. Claro, claro, de ahí parte esto, le impugnan, pero hace referencia a mi ley. Bueno, este fue otro caso en el que los novios habían terminado el evento y fueron, que incluso me trataron de borracha, lo voy a decir, me trataron de borracha a mí, porque habían dicho que yo había ido a votar borracha y no, ojalá, lo hubiera hecho, pero no, me hubiera encantado, lamentablemente no. Pero acá no impugnaron. Alusiona a esto, ¿qué pasó? En este caso, ¿cómo se toma? ¿Se puede impugnar o no? No, no se puede impugnar porque son las personas reales y además el DNI, recordemos que se va a impugnar el voto siempre y cuando haya, por ejemplo, acá no se va a impugnar porque se le ve la cara, se le ve el rostro y la bandera de Argentina, si bien está muy caracterizada para la parte patria, entonces no hace alusión a uno o a otro. El voto impugnado, el voto cuando te lo terminan impugnando o incluso también el voto nulo, es cuando vos haces referencia y se da a entender, se termina dando a entender que votaste a un candidato porque recordemos que estamos en veda electoral hasta el domingo a las 18 horas. Bien. ¿Qué significa esto? Que vos no podés ni entregar boletas, ni decir a quién vas a votar, ni mencionar tu voto porque recordemos que el voto es secreto. Entonces, esto que es lo que trata de preservar justamente esto, que en la escuela no vaya a inducirse ese voto que vos estás emitiendo. Claro. Otro, antes de que nos vamos, porque tengo otra duda que antes de que lo termines de explicar y nos vamos de las ramas, hay otra manera en la que te pueden llegar a impugnar el voto que ha sucedido también que ha sido que la gente ha asistido con su boleta a votar y que se ha hecho visible que la boleta la percutía en la mano o cuando salía y ya con el sobre cerrado y salía con una boleta en la mano. Eso pasó con Lilia Lemoyne, pasó con la candidata de la Libertad Avanza que bueno, es diputada. No podés, no se puede bajo ningún estamento que vos llegues la boleta que entres al, a lo que sería el cuarto oscuro, la escuela, te digo más, la escuela, vos no podés entrar con ninguna boleta de ningún candidato. ¿Y cómo entonces la gente lleva la boleta que tiene en su casa? La que no se vea, no se tiene que ver. Esa es la diferencia. Vos no la podés mostrar, recordemos que y eso sí te puede detener. Por favor a la gente, porque por ahí le estamos diciendo no podés llevar tu boleta y la gente va a decir ¿qué hago? No, si llevo y no está mi boleta. Pero, a ver, lleven su boleta como si llevan, no sé, el dinero, ustedes no están mostrando el dinero. El dinero lo llevan en la cartera o lo llevan. Recordemos que esta va a ser una boleta simplemente donde va a estar en este caso Javier Milley con Victoria Villarruel y va a estar Sergio Massa con Agustín Rosa. Es una boleta chiquita, no antes como teníamos las cinco boletas de la boleta sábana. Entonces, bueno, ahora pasamos ya casi a lo que va a ser el voto recurrido cuya validez puede hacer resultar, bueno, esto es lo que justamente les decíamos, ¿por qué puede pasar esto el voto recurrido? Si al abrir el sobre una parte de la boleta está rota, ¿sí? o no se puede ver bien, este voto pasa a ser recurrido y pasa a la justicia, es decir, que la justicia va a determinar la validez de ese voto en el voto recurrido cuando la boleta está rota para ver si cuenta o no. Y creo que me queda el voto nulo, creo que sería el último, que es cuando este voto ya directamente no se cuenta, no está contabilizado. El voto nulo es cuando el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones, es decir, si yo pongo la boleta de Massa y la boleta de Milley, ese voto no se cuenta, pasa a ser nulo. No traten de meter los dos, directamente ese voto no se cuenta, a diferencia del voto en blanco, que sí es el que se cuenta y que sí tiene validez, pero como les repetimos, el voto en blanco no es que se le va a sumar al que sacó 31, no. Lo mismo sucedería si meten dos boletas del mismo partido, ¿no? Que por ahí la gente... Cuando metes dos boletas del mismo partido, ¿qué sucede ahí? Directamente se cuenta como un voto. Ahora sí se contabiliza como un voto. Como un voto. Porque antes no se contaba como voto válido, lo daban como incluso recurrido, que se podía llegar a recurrir según la intención de la que estaba. Cuando el voto, los dos votos, porque ¿qué puede pasar? Que agarraste, agarraste dos sin querer y pusiste en el sobre y como que van pegados. Entonces, si coincide la fecha, el nombre, los colores, la tipografía y es un voto idéntico, ese voto se cuenta como uno. Voto válido. Eso sería todo, muchachos. Bueno, Karen, muchas gracias por haber venido. ha sido un placer, la verdad que un placer acompañarlos este año en todo lo que hacía el armado político, así que... y sobre todo llevar claridad para que el domingo podamos emitir, yo siempre digo, vayan a votar. Vayan a votar y nos preparemos realmente con mucho entusiasmo para el domingo. ¿Puedo hacer alguna pregunta a nivel personal, Karen? ¿Cómo pensás que cerraste esto a nivel político? A nivel político creo que ha sido unas elecciones muy enriquecedoras, creo que hemos aprendido muchísimo y creo que las redes sociales también han ayudado mucho que los jóvenes se puedan expresar y que puedan tener la oportunidad de elegir a sus candidatos y realmente como el anhelo de todos, como el anhelo que tienen todos es que la economía se estabilice y que los jóvenes, los ancianos y la clase trabajadora pueda realmente que su salario... A ver, que su salario pueda rendirles, que puedan ahorrar y que puedan tener... Yo siempre digo, cuando trabajas y te da tiempo para el placer un poquito ir al cine y llevar a tus chicos al parque, está todo muy bien, siempre y cuando podamos tener realmente esta Argentina que nos merecemos. Así que bueno, muchas gracias. Un placer. Un mensaje. Bueno, ahí estaba, Karen Soto como siempre con nosotros acá hablando un poquito de lo que se viene el próximo domingo. Vamos a una pausa, ya volvemos, lo tenemos a Charly ya. No, me da miedo, por eso prefiero que se quede Karen. Sí, Charly y compañía ya la están apuntando a Mayra, así que no se muevan porque cuando vuelvan, cuando volvamos de la pausa puede pasar de todo acá. Así que ya volvemos. Acá. Guarda. Ahí tienen esa carita, mirá ese rostro, apuntame ese rostro. No, 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 no. No, 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 no.